pues resulta que en que estaba revisando la paleta me he dado cuenta que casi nadie estaba hablando de los tonos con los que hay que tener cuidado y que en la paleta acá tiene la leyenda que no es para ser usado en el área del ojo pero obviamente todo lo vamos a poner ahí así que ponte una prebase no lo pongas solito directamente para no tener problemas y en la primera fila el tono platino es con el que hay que tener cuidado de la segunda fila con ruby rosy sping capricornio 5.5 y 8 en la tercera fila tenemos a seren di piti rose belif interesante y all in de la cuarta fila tenemos a round to fab y extra y de la última fila tenemos a my boys random y un experto expensive esos son los tonos con los que hay que tener cuidado sobre todo si tus ojos son sensibles a los ingredientes de las fórmulas que vienen en esta paleta